El demonio está en todas las religiones del planeta y está en los mitos y leyendas de los grupos humanos más alejados y pequeños del mundo. Su nombre o sus nombres aparecen en arcanas escrituras labradas sobre piedras y en dibujos ancestrales. Sin embargo, muy pocas personas han intentado establecer contacto con estos demonios, pues se cree que son capaces de enfermar y de hacer daño seres espirituales negativos, aunque algunos otros dicen que se han encontrado con el diablo. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha creído en la existencia de entidades malignas y retorcidas, monstruos, deidades y criaturas corruptas denominadas demonios. Seres capaces de enfermar, matar y de interactuar con las personas según antiguas leyendas. Leyendas como la del Callejón del Diablo de Mixcoac en Ciudad de México. En el que se supone aparece Lucifer y en el que un hombre escéptico sufrió un extraño avistamiento a principios del siglo XX. Mientras caminaba por la estrecha vía, el visitante se dio cuenta que una extraña sombra lo seguía. Asustado volvió a la vista y observó a un extraño ser que tenía forma monstruosa. Historias que han inspirado películas como Insidious de 2010, dirigida por James Wan, que cuenta la historia de una familia que se enfrenta a un demonio. Acompáñenos esta noche a conocer las historias más sorprendentes de encuentros con el diablo, solo aquí en Más Allá. Yo no sé si el diablo existe, no tengo ni idea. Lo que sé es que está presente en casi todas las culturas y hay muchas personas que le temen. Casi nadie quiere encontrarse con él, casi nadie quiere verle la cara al demonio. Sin embargo, en la historia de la humanidad hay gente que dice que lo vio y no solo que lo vio, sino que interactuó con él. Esta noche vamos a hablar de esas historias, de esas leyendas, de sus significados más profundos. Y para eso tenemos dos invitados espectaculares. Este es investigadora social, trabaja mucho el tema del demonio, digámoslo así, porque la he escuchado y la he visto en muchos programas de radio y televisión hablando de eso. La señorita o la señora Rubiela Hernández. Muy buenas noches, Rubiela. Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, este tema, yo decía, la presentaba usted como eso, como alguien que ha estado cerca de estos temas porque aparece en radio, en televisión usted hablando de esto. ¿Cree que es posible encontrarse con el diablo o es una metáfora de encontrarse con el mal? Yo creo que después de haber investigado tanto sobre el tema y a pesar de saber que hay muchas personas que efectivamente lo llaman, lo invocan, lo buscan. Bueno, yo lo siento a manera de metáfora, sin embargo, sí son muchos los que lo intentan y hay muchas maneras de intentarlo. Y estos días que he estado tan cercana a estos temas me he dado cuenta de una cantidad de aspectos que hay alrededor de esa invocación y ese deseo, el querer estar cerca. Y ese tema como que enamora a la gente, esto es mi opinión personal porque usted empieza a hablar del diablo y enseguida le empiezan a decir, ¿le ha pasado ahora que usted ha investigado tanto este tema, Rubiela, que empiezan a buscarla en redes, que le preguntan, que le dicen hagamos un ritual o algo así? Sí, es extraño, pero sí, generalmente terminados los programas, muchas personas se acercan y quieren saber si sé cómo son los ritos, si estoy interesada en hacer un pacto, si estoy interesada en aparecer en algún rito satánico. O incluso hay quienes aparecen un poco para corregir y decir, bueno, es que las huestes del demonio están conformadas de esta y esta manera, ustedes cerraron en esto y esto, o sea, como con mucha precisión, como que se interesan mucho por el tema. Entonces, sí, es un tema que es muy vigente. Terminados estos programas, siempre se acercan a querer saber si tenemos más profundización. Tal vez no nos ven como académicos del tema, sino como practicantes un poco. Bueno, y también está con nosotros, es periodista de Misterio, es una persona que también aparece mucho en radio y en televisión y que es amante de estos temas, Hugo Alejandro Bernardo. Hugo Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Un saludo para usted, para Rubio y para todos los espectadores de Más Allá. Esta noche estaremos hablando sobre un personaje fundamental dentro de las religiones monoteístas, en específico del cristianismo. Sería casi imposible entender el cristianismo como tal sin la figura antagonista del diablo, la representación del mal, un viaje apasionante por la historia, por la cultura pop. Va a estar muy interesante este programa, Esteban. Bueno, usted que es amante, también ustedes dos, nuestros invitados son amantes de la música. Son personas que les encantan diferentes géneros. Hugo Alejandro, por ejemplo, sé que sabe mucho de metal y de rock metal, porque incluso tuvo su programa radial sobre eso y también aquí Rubiela. Pues bien, hay músicos que dicen que se encontraron con el diablo y esta es una de estas historias. Se dice que la música apacigua a las bestias y eleva al espíritu. Sin embargo, son muchos los casos de músicos alrededor del mundo de los que se dice enfrentaron al demonio. Casos que se reflejan en leyendas como la de Francisco el Hombre, un juglar vallenato que una noche se encontró con otro músico a quien retó en medio de la oscuridad. Francisco decidió seguir la melodía de su adversario hasta que por fin lo divisó entre la penumbra. Enseguida miró al cielo, rezó el credo al revés y entonó la melodía más hermosa y armoniosa jamás escuchada, con la que le ganó el duelo al diablo. Su historia es una de las más importantes del Caribe colombiano y fue retratada en la película Los viajes del viento de Ciro Guerra. Merengue, muchachos. No se ni me se relasa, se lo digo entusiasmado, me hizo este equivocado, porque aquí llegó su... Historia similar a Florentino y el Diablo, un emblemático poema del escritor y político venezolano Alberto Arbelo Torrealba, considerado como uno de los más importantes del folclor del pueblo venezolano. Canta cuando le conviene, sin duda dime por qué era un que llueva o un que suene, que voy a participar, amigo que en este duelo. Yo no le vengo a pisar mi al diarita con puñuelo, se pone malicioso, no me extraña su mercedo, y el que lo guardió más que agua de junto le para el pelo. ¿Qué esconde en estas historias de duelo y enfrentamiento? ¿Es Satanás un espejo de nuestros peores sentimientos? Lo analizamos aquí, en Más Allá. En nuestros países, Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela, Colombia, siempre se habla del encuentro con el diablo, con el demonio, desde una perspectiva que a veces es más allá de la leyenda, que se conecta con los músicos. Yo quería preguntar eso, estamos hablando de encuentros de Francisco el Hombre, Florentino, cantantes de rock, mucha gente que dice que se encuentra con el demonio y que lo retan, es como un duelo, y al final los hombres ganan o pierden. ¿Qué piensa Rubiela? Y después vamos con Alejandro. Bueno, este es un fenómeno que se puede explicar de la siguiente manera. Hay dos formas de verlo, está el reto o está el pacto para poder ser mejor músico. El reto es porque Satanás se le presenta al que es un excelente músico y quiere demostrar su poder frente al músico y el pacto es porque el músico no es tan bueno y está buscando ser el más virtuoso en ese momento. Entonces, el reto que se da con Francisco el Hombre, por ejemplo, retrata una parte muy importante del folclor de la cultura caribe colombiana. Francisco el Hombre es un juglar que existió, o sea, se puede buscar la genealogía del Hombre existió. Francisco el Hombre es un personaje real, que fue un juglar vallenato, parece ser que bastante versado. Empieza a generarse la leyenda en torno a cómo el diablo lo reta con el acordeón y entonces Francisco lo vence rezando el credo al revés, pero no solamente es el hecho del credo y esta conducta leccionante de lo católico, sino también está el hecho de que el vallenato se convierte en luz. Entonces, es la luz que saca al demonio a perder. Por ejemplo, en el caso de Francisco el Hombre, en el caso de Florentino, que es de la cultura venezolana, y pues vemos algo muy similar con Juan Harvey y Caicedo, con el tema del espanto, que también es como de la cultura llanera, es algo muy por el estilo. En el tema del pacto con el demonio, pues son innumerables los músicos que se cuentan que se dicen que no eran tan virtuosos, pero que después de que vendieron su alma al demonio, pues se volvieron virtuosos. Pues están los músicos que se han escuchado todo el tiempo, que están Artini, los del jazz, hay otros que tal vez no han trascendido tanto en la cultura popular, pero que se sabe, Randy Rose, el guitarrista de Ossie Osborne, se dice que era un don nadie antes de empezar a tocar con Ossie Osborne. Empieza a tocar con Ossie Osborne, hace uno de sus mejores álbumes, de hecho está uno de sus temas allá que se llama Suicide Solution, en donde un adolescente se quita la vida e incluso llaman a Ossie Osborne a juicio porque por la influencia de su música este muchacho se quita la vida. Sin embargo, termina la gira y Randy Rose muere. Entonces, claro, se mitifica el tema de si de verdad el tipo habría hecho un pacto con el demonio para asumir su talento o qué es lo que hay detrás de eso. Y bueno, pues en el mundo del rock, Satanás siempre ha estado presente, ya sea como figura sobrenatural o como parte del marketing que vende el rock. Hugo Alejandro, después de lo que nos ha dicho Rubiela, que nos dejó de alguna manera como un abre bocas y esta diferencia entre pacto y reto, también hay duelo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué piensa usted de esto? Que usted también conoce mucho de música. Bueno, en específico sobre hechos documentados de pactos, en este caso de músicos, hay dos casos que me gustaría citar, uno que está dentro de la leyenda y la realidad y otro que es una realidad absolutamente latente. El primero, Robert Johnson, un músico de blues bastante mediocre, quien se comenta que en una noche, en un cruce de caminos, hizo un pacto con el diablo para convertirse en un gran bluesman. Comentan que meses después volvió convertido en un auténtico prodigio, en uno de los grandes referentes de este género, de la música popular norteamericana. Y el otro caso que me gustaría citar, que de hecho creo que es mucho más cruento, es el de John Notbit. Este era el guitarrista y vocalista de D-Section, una banda de black and dead metal sueca, un género bastante romántico para que lo escuchen. Este señor se suicidó en el año 2006, se propinó un disparo con una escopeta, pertenecía a una orden llamada la Orden Misántropa Luciferina. Tenía gran predilección por esta filosofía, tenía un gran gusto por el estudio de la doctrina de Anton Sandor Lavey y comentan que en la escena en la cual lo encontraron muerto estaba un pentagrama dibujado y él en ese lugar terminó con su vida. O sea, dos casos que leyenda y realidad, pero que nos muestran que el rock y los músicos están muy emparentados con el diablo. Bueno, si ustedes nos están viendo por YouTube, colóquenos de una vez like y aquí comente lo que quiera. He visto gente de Costa Rica, Guatemala, incluso gente que nos escribe desde Estados Unidos, New Jersey, New York. A todos ustedes los queremos muchísimo. Y en esta noche que hablamos con el diablo, tenemos un numeral que es Diablo Más Allá. Vean ustedes aquí, Diablo Más Allá en Twitter. También nos envían este libro, Estefanía, de Pinkwood Random House. Es una distopía feminista, El Año de Gracia. Si lo quieren leer, solamente búsquenlo en cualquiera de sus librerías conocidas y más queridas, Un Año de Gracia. Nos vemos después de sus comerciales. Tweeten ya mismo porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que abrimos las puertas del misterio para hablar de encuentros con el demonio y con el diablo. Y no solo tiene que ver con la música, en toda América Latina también tiene que ver con la fiesta. Hay fiestas de brujos, fiestas de diablos. Hay gente que se disfraza de demonio y hace juegos en diciembre. Se usan, por ejemplo, pinturas, la gente se lanza cosas. Pero también hay un mito que se repite en cada país. Y es que en una discoteca en específico, en un lugar de baile, pasa algo terrible porque llega el demonio. Si existe una historia acerca de demonios que se repite a lo largo del mundo es la del diablo en la discoteca. Una leyenda que narra la historia de un hombre apuesto que llega a un bar a bailar con una mujer a quien le dice al oído que no le mire los pies. La mujer no hace caso. Baja la mirada y entra en shock. Al observar, se da cuenta que en lugar de dedos, tiene una especie de cascos de toro y un aroma a azufre invade el lugar. Asustadas, las personas huyen de la discoteca, pero sus automóviles no encienden. En ese momento, dos hombres valientes regresan para auxiliar a la mujer y la encuentran inconsciente. Unos dicen que murió, otros que logró sobrevivir y que se encuentra en un manicomio. Esta leyenda se adjudica a Changó, un famoso bailadero del corregimiento de Juanchito en la ciudad de Cali. Asimismo, historias similares son narradas en la discoteca Ossis de la ciudad de León, Guanajuato, México y en el barrio La Magdalena del sur de Quito. ¿Qué esconde esta historia? ¿Por qué se repite? ¿Cuáles son sus orígenes? Lo analizamos aquí, en Más Allá. De seguro usted, donde esté, en algún lugar de Colombia o en algún lugar de América Latina, incluso de Asia y de Europa, ha escuchado esta historia. Que alguien va a una discoteca, se aparece como un ser muy apuesto, baila con una chica y después se manifiesta como un demonio. Al final la chica ha terminado muerta o en el manicomio. ¿De dónde viene esto? ¿Es como una censura moral? ¿Cómo decir, no bailes porque vas a invocar el diablo? ¿O hay algo más? ¿Qué piensa Hugo Alejandro Bernal? Pues Esteban, en específico sobre lo que veíamos en el pregrabado de la historia de Juanchito, aquí en el corregimiento, en el Valle del Cauca, hay algo que han establecido muchos investigadores a lo largo de los años y es que posiblemente esta historia es básicamente una leyenda aleccionadora para que los jóvenes no salieran a divertirse en una época como en la década de los 90, en la ciudad de Cali, muy específico en esta zona del país, en donde básicamente se vivía en una cultura de narcotráfico y aparecían muchos hombres que se ganaban la vida de una manera no muy legal que según comentan los testimonios solían cortejar a las damas que asistían a este tipo de discotecas. Entonces yo creo que en el fondo, y creo que es algo que se ha visto representado en muchas partes de Latinoamérica, la figura del diablo en esta parte del mundo también conlleva una figura, por decirlo así, moralizante, aleccionadora. No sé qué piensa Rubiela, por ejemplo, yo he visto muchas veces que el diablo también se conecta con la fiesta, ¿no? Entonces hay gente que dice, oye, es fiesta del demonio o vamos a pasarla, vamos al infierno o cosas así. ¿Qué piensa usted de esta historia del diablo de la discoteca? En Colombia en particular tiene una connotación y es que esto sucede en Semana Santa. Entonces el diablo se aparece en la discoteca ya sea jueves o viernes santo y lo está haciendo porque en la creencia del catolicismo Jesús está muerto el viernes santo. Entonces como Jesús ha muerto en viernes santo el demonio está libre en el mundo para hacer lo que quiera, el demonio está de rumba, incita a la rumba, la rumba es una de las maneras de caer en el pecado y pues esto hace parte de un grupo de creencias que está alrededor de la Semana Santa. Entonces la persona va, se divierte, pero sucede esto y adicional a todo lo que nos mostraban en el video hay una particularidad y es que cuando van al baño de la discoteca el diablo ha dejado un mensaje escrito en el espejo del baño y ese mensaje en rima, bueno en los diferentes países está puesto de diferentes maneras pero es básicamente como la lección de Jesús está muerto, yo estoy de licencia y yo puedo llevarme las almas que quiera. Entonces claro, tiene algo moralizante y sobre todo sucede alrededor de las épocas de Semana Santa en donde se supone que son fiestas de guardar y vienen pues de creencias antiquísimas acerca de lo que debe o no debe suceder en época de Semana Santa. Y hay una frase Alejandro que es muy conocida que es el diablo baila en Semana Santa o el viernes santo es el día del diablo para que salga a bailar. Estos encuentros con el diablo ya no son duelos, ya no son pactos, son más bien encuentros aterradores en los que al final la víctima termina muerta o loca. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, está directamente ligado con las creencias del cristianismo que establece, bueno en específico del catolicismo que establece la Semana Santa como una semana mayor de mucho recogimiento de espiritualidad en donde desde luego se debe censurar todo tipo de alegría banal como por ejemplo puede ser irse a bailar en una discoteca y en este punto pues llega como esta metáfora de esta figura, este hombre muy apuesto. También entiendo que hay otras partes de Latinoamérica en donde no han hablado de un hombre sino también de una mujer muy atractiva que aparentemente tienta a los hombres y que a su paso va dejando un enigmático, un extraño olor de azufre en el paso por la discoteca. Bueno señores, nos vamos a comerciales y yo les recomiendo este libro que nos envía Urano Libros Una educación mortal, una educación mortal, uno de los libros más interesantes de fantasía publicado por el sello Umbriel en los últimos años, gracias a Urano Ediciones Colombia lo consigue en cualquier librería del país o de su país si les gusta la fantasía, léalo porque leer escultura ya volvemos aquí en Más Allá, se les quiere mucho. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos del demonio y de los encuentros con el demonio mucha gente dice que se ha encontrado con el demonio, muchos dicen que lo invocan un saludo a F.J. Crespo, a Carchimba Diabólico, dice acá, está por ahí Gustavo Rodríguez, Tulio Fernández que dice que él tiene el demonio adentro y muchos otros más. Un saludo grandísimo a la gente de Ecuador, a la gente de Cali y en Colombia a mí me pueden seguir y sugerir ideas para el programa como arroba Cruz Escribiente Cruz Escribiente en Instagram y en Twitter. Y bueno, desde México nos contacta un investigador muy conocido de su país, Samudio, lo llaman así, y nos trae uno de los casos más extraños de ese lindo país que es México, de encuentros con el demonio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Quiero mandar un cordial saludo a Esteban Cruz y a todo su equipo y gracias por el espacio. La realidad es que los demonios, per se, no otorgan riquezas. No es que invoques un demonio y este te traga millones de pesos, de dólares. Este te va a otorgar sabiduría para realizarlo. El intercambio lo tendría que hacer un alto mago, alguien preparado por evocación e invocación en las artes oscuras. Uno de nuestros casos de los archivos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal es en el 2006. 30 de abril principalmente, aquí en México se celebra el Día del Niño. Pero en la noche, al caer las 12 de la noche del 30 de abril, se celebra un sábado alemán denominado la Noche de Valpurgis. Esta noche es especial para las brujas. Se juntan y realizan una pila de fuego. Y en esa pila de fuego, hacen un tributo para entrar en comunión con este Dios pagano. Las que son de alto rango, como esta que investigamos, tienen cetros especiales, o báculos, o bastones rituales, y en los cuales se puede denotar estas inscripciones. Y justo lo estamos tomando muy en cuenta en este capítulo de pactos con el diablo, o con demonios, es la rúbrica que aparece en esta inscripción. Este duque negro pertenece a un duque negro. Y este duque negro, principalmente su sobrenaturaleza, es otorgar misterios, sabiduría de hechizos y manipulación de maleficios. Y por si fuera poco, en la parte de abajo, se ve la inscripción de un demonio familiar. Los demonios familiares eran otorgados por estos demonios de alta jerarquía, para que la bruja o el alto mago pudiera realizar sus maleficios bien hechos, encontrar objetos perdidos, o incluso las sustancias que se necesitan para realizar estos brebajes. El brujo alto mago o hechicera se transgrede como ser humano y se convierte en una criatura nocturna. Y sí, lo escucharon bien, es criatura nocturna, porque es una creación per se al alto mago. Antonio Zamudio, desde México, nos envía esta, de alguna manera, nota, en la que nos cuenta esas formas de encuentros con el demonio que tienen que ver más bien con la invocación. Y nos muestra unos objetos realmente extraños, que tiene unos grabados, que son muy comunes en ese país, por las personas que quieren contactar al demonio. Bueno, ¿qué piensan ustedes de esto, de toda esta, digamos, ritualidad que envuelve a este personaje, que para muchos es ficticio, pero que simbólicamente es real? Bueno, yo creo que si uno buscase diferentes maneras para invocar al demonio, casi que cada autor tiene una forma particular de invocarlo. Desde la clavícula del rey Salomón, y bueno, los grimorios, hasta la literatura actual, dan algunos consejos acerca de cómo contactarlo, algunas maneras para llamarlo. Lo cierto es que nada hay en concreto. Andor Sandor Bey, que escribió la Biblia satánica, en uno de sus capítulos la gente acude porque cree que él le va a decir cómo invocar al demonio, pero realmente lo que él dice y habla más es de esa percepción y del cuidado del ser, y hace unos enfoques muy de Nietzsche, muy de la filosofía, acerca del cuidado del ser, más que realmente de la invocación al demonio. Pero muy seguramente por regiones, por espacios, por lugares, vamos a encontrar elementos, fechas, horas del día, porque incluso de eso también se habla. En algunos casos que hay que pedirle permiso a Dios para invocar al diablo, porque el diablo está supeditado al poder de Dios. Y en algunos casos que para invocar al demonio tienes que saber qué día, a qué hora, en qué fecha, en qué momento exacto para saber qué demonio va a venir, porque no siempre viene el mismísimo Satanás, sino como en el caso de Fausto, de Goet, viene Mephistó, Pélez, o bueno, alguno de esos otros demonios y de sus tantas manifestaciones. Y es que esto es muy sorprendente y es interesante, y es que está en todas las clases sociales, por lo menos de América Latina, ¿no? Entonces, el demonio aparece, digamos, dentro de la brujería popular, como algún vínculo para conseguir la maldad o crear la maldad o el daño, pero también está en las élites y en las clases altas, ¿no? Donde también se le ve como una figura que está allí acechando. No sé, ¿ustedes qué piensan de todo esto? Porque nos muestran estos objetos y hay objetos por todos lados que representan al diablo, ¿no? Esteban, hay una gran cantidad de enfoques a la hora de hablar de pactos con el diablo. Como nos decía nuestro amigo desde México, pues esta es la representación que al menos él ha podido investigar en este país. Yo recuerdo en específico aquí sobre Colombia haber escuchado a personas que incluso han salido en medios o en canales de YouTube comentando que ellos son capaces de otorgarte dinero, sabiduría y amor a través de un pacto con el diablo, pero me imagino que esos rituales que ellos realizarían serían diametralmente diferentes a los que investigó nuestro amigo en México y eso es lo que hace ser sorprendente este tema. Y aquí en Colombia hay una particularidad y es que la figura del diablo, como dices tú, no solamente se asocia al hecho de la brujería y cómo hago que mi brujería sea eficaz, sino también al narcotráfico y el conflicto armado. Todo el tiempo está transversalizado por este tema misterioso y se dice, dependiendo del actor que lo cuente, que tiene el poder de invocarlo. De hecho, en algunas extinciones de dominio que se han hecho de algunos casos famosos en Colombia se han encontrado elementos que prueban que las personas tuvieron algún tipo de ceremonia o llamamiento al demonio de alguna manera. Y es que aquí es interesante y es que el demonio, a pesar de que es invisible, es real para la gran mayoría de la población. Es algo que existe, que está presente en todos lados. Entonces, por eso la gente dice, como nos escribía Tulio Fernández, que tiene el demonio adentro. Entonces, hay gente que yo he escuchado criminales, yo que he hecho entrevistas a criminales, que dicen, no, es que en ese momento me poseyó una fuerza demoníaca y por eso fui así, y por eso maté, así como una excusa estúpida que dicen, para justificarse. Pero en el fondo, el demonio está presente alrededor de todo, sobre todo de lo malvado, del crimen, del narcotráfico. En las cárceles es común que algunos patios de algunas cárceles sean lugares consagrados para llamar al demonio. Algunos que ya son delincuentes, que están allí pagando condena, es común dentro de los recorridos o en los procesos de investigación que he acompañado, hay lugares específicos en las cárceles para invocar al demonio. Entonces, eso denota que está asociado a la maldad y que está adicional, presente, vivo para ellos. Sí, Alejandro, y hay además cosas que aparecen todo el tiempo, ¿no? En cada pueblo de América Latina hay una piedra del diablo, un cañón del diablo, el camino del diablo. La nariz del diablo aquí en Colombia. Y muchos lo asocian como con lugares donde hay maldad, donde se encuentra o alguien se encontró con el demonio. O también lugares donde ocurren tragedias y esas tragedias estarían permeadas por la fuerza oscura, por la figura del diablo. Realmente es algo enigmático y que tiene muchísimas representaciones en toda América Latina. Bueno, señores, no se muevan, no se muevan, porque ya volvemos en Más Allá. Los dejamos con este libro, los Medici, la conspiración Medici. No lo envía Planeta de Libros. Tatiana, de Planeta de Libros Colombia, no lo envía. ¿Saben quién lo recomienda? Lo recomienda nada más y nada menos que Humberto Eco. Así que búsquelo en cualquier librería del país. Muchas gracias. Ya volvemos aquí en Más Allá para seguir hablando de Encuentros con el Demonio. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de los Encuentros con el Demonio o Encuentros con el Diablo. Un saludo a Nati Lunati, un saludo a José Jiménez, a Silvio Sinisterra, que Silvio siempre nos ha seguido, que está en Cali. También hay gente que nos está escribiendo en el canal de YouTube, que le parece muy interesante, que ellos han visto el demonio. Hay otro que dice que en su pueblo también se aparecía cerca una quebrada y cuando la gente iba olía a sufre. Hay muchas historias así y hoy nos escriben con el numeral Diablo Más Allá. Pues bien, Joana Arenas nos trae otra historia en esta, su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Hoy quiero contarle el caso de Santeófilo de Adana. Es quizás la historia más antigua registrada sobre un encuentro entre el demonio y un ser humano. Santeófilo, cuenta la leyenda, era una persona humilde que trabajaba consagradamente para la iglesia y debido a esto, pues le ofrecen ser el obispo. Pues resulta que él no acepta, precisamente por su humildad y el trabajo que quería realizar con la comunidad. Pero muchos rumores a partir de allí se gestaron alrededor de este personaje. Tras estos rumores, pues el obispo elegido decide apartar a Santeófilo de la iglesia católica, de su trabajo de toda la vida. Es allí precisamente donde Santeófilo de Adana cae en una depresión absoluta, en un desasosiego, no sabe qué hacer con su vida. Y en ese instante llega el demonio, se le aparece y le asegura precisamente que puede buscar ayuda para que vuelva a obtener lo que tanto desea. Santeófilo se acerca a un hechicero, tratando de que éste le ayude y le devuelva su trabajo con la comunidad. Hacen un ritual muy específico y es allí donde en medio de toda esta situación aparece el demonio. El demonio que además aparece con un documento, con un pacto, para que Teófilo lo firme y así pueda devolverle su trabajo. Al día siguiente el obispo que lo había destituido decide buscarlo, pedirle perdón y reintegrarlo a sus labores. Y a partir de allí empieza también a tener una vida muy triste y agobiada. Va a la iglesia todos los días pidiéndole a la Virgen María que lo perdone y lo ayude a eliminar ese pacto que había hecho con el demonio. Días después la Virgen se le aparece, hace presencia frente a él y le dice que le va a ayudar. Cuenta la leyenda que la Virgen baja hasta el infierno y rescata el documento. Cuando regresa le presenta a Teófilo ese documento y él en medio de su llanto acude al obispo, le cuenta lo que sucedió y ellos deciden quemar ese pacto firmado con sangre. Resulta que al siguiente día Teófilo de Adana aparece muerto, ha fallecido. Pero siempre, asegura la leyenda, tranquilo de haber roto ese pacto que había firmado con el demonio. Como le digo Esteban, esta es la primera historia registrada sobre un encuentro entre un demonio y un ser humano. No sé si ustedes tengan más información de este caso. Los invito a que sigan debatiendo y nosotros nos vemos en ocho días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Johanna. Esa historia me recuerda que muchos de los encuentros con el demonio sirven para reafirmar la fe o se utilizan para eso en las Escrituras. Jesucristo mismo se encontró con el diablo, ¿no? No sé ustedes qué piensan de esto. Hay muchos santos que se encontraron con el diablo, el diablo y la tentación. A San Antonio se le presenta, por ejemplo, como una mujer desnuda que quiere tener sexo con él. A los monjes ascéticos les llevan comida, pero es el diablo. No sé ustedes qué piensan de estos encuentros que sirven de pronto para reafirmar en las historias y en las geografías la santidad. Como que yo no me dejo. Pues Esteban, al respecto de esta historia de San Teófilo de Adana, recuerdo de inmediato, por ejemplo, una de las figuras más importantes dentro de la Iglesia Católica, el Papa Silvestre II, el Papa del año 1000, el Pontífice XXXIX. Bueno, se comenta dentro de las leyendas oscuras alrededor de este sumo pontífice que él había realizado un pacto con el demonio y el diablo le había asignado un sucubo que aparte de compartirle conocimiento le otorgaba los placeres de la carne. Al parecer, este demonio femenino había renunciado a la inmortalidad con tal de convertirse en la concubina del Papa Silvestre II. Lo más alucinante de esta historia es que muchas personas al día de hoy creen que esta concubina, este antiguo demonio y el Papa Silvestre fueron enterrados en la misma tumba y es al día de hoy una de las leyendas más oscuras alrededor de los pontífices y los demonios que vienen a tentarlos. No sé, Rubiela, hay también como esta idea dentro de la religión católica de que el diablo es como una prueba para los santos, como que aparece y el santo tiene que mostrar que no se deja tentar la tentación del demonio. El pacto tiene esta particularidad y es que es algo que se puede romper. Entonces, la persona llama al demonio para conseguir ciertos favores y siempre dentro del catolicismo está la premisa que incluso en el último segundo, si te arrepientes de verdad, Dios te va a perdonar. Entonces, casi que todas las historias están tocadas por eso. La persona llama al demonio, cumple sus deseos, luego se arrepiente y sucede algo en donde puedo burlar al demonio. Es algo que viene hasta nuestros días. Si nosotros nos fijamos en muchos las referencias en cine, en literatura, en donde sucede ese tipo de cosas, donde yo invoco al demonio, pruebo de alguna manera su poder, pero luego me arrepiento y le pido a Dios que me perdone y me ayude a romper el pacto. Una alusión, de hecho, bastante ácida la hacen los Simpsons en uno de los capítulos de Halloween cuando Homero vende su alma por una rosquilla y tiene todos los elementos. Firman el pacto, es Ned Flanders que tiene los pies del caballo, no sé qué de todo el tema sucede. Y al final, cuando Marsh comproba que el alma era de Marsh y no del demonio, el demonio de todas maneras deja una lección, un castigo, que es que le deja la cabeza hecha una rosquilla Homero y eso sucede, o sea, a pesar de que, claro, lo toman con mucho humor ahí dentro de este episodio, es básicamente lo que sucede en todos los pactos con el demonio. Finalmente, después de invocarlo, sí te queda un castigo y te queda una lección y es que además pudiste haber perdido tu alma por la eternidad. Hay una frase que dice, una cosa es invocar al diablo y otra es verlo aparecer. Y eso me recuerda, Alejandro, algo muy interesante y es lo siguiente, es que parece que el demonio solo apareciera e interactuara con los seres humanos cuando quiere algo, ¿no? O sea, nunca hay una historia de que alguien se encuentra con el diablo a hablar de la vida, ¿no? El diablo siempre viene a ofrecer y quiere algo a cambio, o sea, nunca hay un diálogo entre los humanos y los demonios en la historia como para charlar. Son personajes que de alguna manera muestran ese espejo de la maldad o de algo que ni siquiera conocemos. Exactamente, Esteban, para conceder un favor o para permitirle a esa persona explorar una faceta que quizás en su vida no pudo experimentar. Esto también me hace recordar la historia de Urban Grandier, un monje, que se comenta que en el año 1615 había realizado un pacto con el demonio y a través de este pacto le había pedido el favor de poder explorar los placeres de la carne. Según comentan las crónicas de la época, Grandier había forzado a varias monjas dentro del monasterio a tener sexo con él, al parecer se le había pasado la mano y falleció en extrañas circunstancias, al parecer por abusar de este favor, de este pacto que le había solicitado al demonio en pleno siglo XVII. Bueno, ya para terminar, antes de darles a ustedes la palabra para la conclusión, yo quisiera decir algo que me parece muy interesante sobre este tema y es que a pesar de que tenemos tecnología, ciencia y demás, la figura del demonio sigue con nosotros y la figura del demonio es tan fuerte en nuestra vida que vende un montón, tal vez usted que nos está viendo en ese programa se dejó seducir por esa imagen del príncipe de las tinieblas y es que el demonio se ha convertido en una figura comercial, no sé qué piensa de eso, en la música, en el cine, no sé qué piensan ustedes, ya que nos quedan pocos minutos. De hecho, lo habíamos hablado tal vez en algún otro programa y es el fenómeno del satanismo estético. Está el satanismo que vende, el que promulga la libertad, el yo primero que los demás, pero pues digamos que esto tiene sus zonas de luz y sus zonas de sombra, muy seguramente habrán personas que tengan testimonios de cosas que realmente pueden asustar. Creo que en estos programas hemos tenido una relación amigable con el demonio, lo hemos invitado como académicos a analizar un poco su fenómeno, pero por supuesto que es maravilloso como una figura mítica desde el principio del cristianismo hasta nuestros días, nos acompaña y sigue seleccionándonos. Pues Esteban, la figura del diablo ha trascendido a nuestros días, al ámbito de la cultura popular y lo podemos ver en la música, en los videojuegos, títulos como Cuphead, donde básicamente el diablo le roba el alma a dos hermanos y los obliga a recuperar contratos de almas, de seres que también habían hecho un pacto con él, uno de los títulos más importantes de los últimos años, otro videojuego llamado Diablo. En el mundo de la música en específico, en el rock, hay cientos y cientos de historias alrededor del diablo. Es decir, esta figura ya se integró tanto en la cultura popular del siglo XX y XXI que hoy en día lo vemos básicamente como un habitante más dentro de Occidente. Bueno, ¿cuál es de alguna manera Rubiela la forma en que pueden contactarla a usted? ¿Dónde la pueden buscar en sus redes sociales? Bueno, me encuentran en Instagram como Ru Investiga, igual en Twitter, y hago la claridad con temas bastante académicos, no soy practicante. Sí, no, pues es que la buscan para que hagan un ritual y hay otros que dicen hay que hacer ya la orgía demoníaca y un montón de cosas más. Alejandro, ¿dónde lo consiguen a usted y qué quiere decirles a los televidentes? Pues Esteban, aprovecho el momento para invitar a los televidentes de más allá a que se unan a una serie de conferencias que estoy realizando en la ciudad de Bogotá con Esteban Cruz y Juan Jesús Vallejo. Esas conferencias también las pueden ver en otras ciudades de Colombia y en el mundo a través de una transmisión online. Toda la información en mi Twitter, arroba alebernalpres con doble S. Muchas gracias, Esteban. Bueno, yo no me quiero ir sin cerrar este programa diciendo qué pienso de este tema. Y es que el demonio, querámoslo o no, existe en el plano simbólico, está en nuestra mente, sabemos cómo es. Si ustedes después de este programa cierran los ojos y se lo imaginan, seguramente estará allí con ustedes. Y eso es algo que es profundamente humano. Si existe como una entidad inteligente y sobrenatural, eso sí es debatible. Tal vez no exista de esa manera, pero aún así transforma y cambia nuestra vida. Y por eso les presentamos este programa. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por continuar con nosotros cada semana. Y espero que nunca se encuentren cara a cara con el demonio. Esperen dentro de ocho días un tema espectacular aquí y más allá. Y nunca olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta pronto. ¡Gracias!